Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos a este canal y gracias a todos los nuevos que se fueron sumando al canal crecimos ¡pum! para arriba, así de rápido estamos creciendo el canal así que estoy muy contento por eso y me hace muy feliz en este vídeo hoy te voy a hablar un poquito, sí, de cómo nos tenemos que apañar, cómo nos tenemos que dar maña haciendo arbolitos, teniendo bonsais como esto, que para mí esto es un bonsai, sí, está quien diga no, no es un bonsai, para mí es un bonsai, entonces yo lo disfruto como tal y le pongo todas las ganas como tiene que ser es un árbol de vivero, sí, que tiene dos años trabajado aproximadamente, sí, estoy sacando los cálculos pasó lo de la pandemia y con el tema de esos dos años previo de pandemia es como que se hizo un borrón una laguna que no tenemos ni idea en qué noción de tiempo estamos, pero bueno, fue un año que pasó volando este árbol lo vas a encontrar en el vídeo, sí, en el canal, donde yo expliqué de dónde viene este árbol cómo lo trabajamos y que en nueve meses se convirtió en un arbolito como el que está en el vídeo, sí que te voy a dejar una imagen por acá arriba del antes de hacerle este trabajo, sí si bien estaba muy bien, pero había que corregir un par de cosas y de refinarlo, darle su detalle hacerle una jean más, un shari bien marcado, pasarle líquido de jean, limpiar toda la corteza de la madera dejar sus troncos bien limpitos, sí, hacerle toda una limpieza y agregarle el musguito este es el árbol de Gustavo, sí, es uno de los chicos que fue uno de los primeros que empezó a venir a los talleres y me trajo, y el árbol este lo había trabajado yo desde un vivero y Gustavo me dice quiero ese árbol, te lo compro y se lo llevó, así que ese árbol, el árbol es de él y entonces me lo trae casi siempre para que yo se lo trabaje, se lo pince, se lo alambre quitamos alambre, le hicimos de todo, pero aquí voy con todo este vídeo que quiero hacerte hoy muy rapidito todo, porque no va a ser un vídeo largo como el anterior es que con poca, poca plata, con pocas cosas podemos armar árboles como estos ¿por qué te voy a decir eso? porque no hace falta tener super árboles, no hace falta gastarse tanta plata tanto en macetas como en alambre, como en herramientas, como en una planta, como en un árbol no hace falta, no hace falta, podés tenerlo, podés hacerlo y poner en práctica y creo que la mejor satisfacción de todo esto es hacerlo con tus propias manos, a todos, sí este árbol vino desde un vivero, se trabajó, se hizo una maceta, esta maceta es de cemento fabricada se hizo la maceta, se hizo el sustrato, porque el sustrato es humus de lombriz con ladrillo picado se hizo el alambrado, se hizo el podado, ¿con qué se hizo el alambrado? el 90% del alambrado de este árbol está hecho con alambre reciclado de cable coaxil como lo escuchaste, el cable coaxil de antena se quemó, se sacó el alambre y este es el alambre que usé para el 90% del árbol, está hecho con este alambre entonces reciclamos el alambre también, hicimos la maceta de cemento nos dimos mania para todos, ¿y con qué lo trabajé? con herramientas que todos tenemos en casa, ¿sí? con un cúter, un cepillito de cerda puede ser este, un cepillo de diente, una pinza de electricista, un alicate de electricista y una tijera del chino, porque no tengo otra, porque son carísimas las herramientas de Bosai y con esto pudimos lograr hacer esto entonces, ¿hace falta, perdón, tener mucho dinero para tener arbolitos? no, no, y acá están las pruebas entonces, con todo lo que vos tengas a mano en tu casa podés fabricar, podés hacer y podés armar estos arbolitos, ¿sí? te voy a mostrar cómo quedó este árbol cómo lo terminamos, cómo lo dejamos qué fue lo que le hicimos si bien quitamos una rama que venía de este lado y lo que intentábamos era mantener un mayor peso hacia un lado ya que tenemos madera muerta de este lado quitamos esa rama bajamos esta ramita hay unas ramas acá que mucho no me agradan como estas ramas rectas que salen y luego bajan y caen pero a veces tenemos que tener un poco de lógica y ¿saben qué? decir si el árbol creció de esa forma vamos a darle un poquito la oportunidad a las ramas que tiene para poder ensambrarlas en el diseño acompañarlas, darle movimiento y tratar de dejarlas, ¿sí? para que el árbol siga siendo el mismo siempre y generar más espacios le dimos más espacios entre ramas para que entre aire para que se ventile para que no se llene de hongos ni ninguna cosa rara que pueda llegar a tener así que vamos a dar un poquito la vuelta es un junípero chinensis de los más comunes que hay ¿sí? y fue trabajándoselo le falta, sí que le falta le faltan años de trabajo años de crecimiento ¿sí? pinzado sobre todo necesitamos que especen más las masas de verde que podamos dejarlo crecer más para formar bien, bien esas nubecitas y disfrutarlo ir quitando los alambres le he quitado mucho alambre porque estaban a punto de clavarse he limpiado toda la madera hemos acomodado un poquito el sustrato le hemos puesto el musgo lo hemos regado le vamos a dar un buen mimo y espero que Gustavo se sienta muy contento con su árbol ya que a mí me gusta mucho como quedó con un árbol muy económico con herramientas muy básicas se puede hacer bonsai así que te invito a que también pongas en práctica y hacer todos los árboles que quieras hacer con las herramientas más básicas y no hace falta tener herramientas de bonsai sino que ganas ganas de hacer las cosas ganas de disfrutar ganas de pasarla bien y sobre todo entenderlo porque esto es muy fácil y siempre te lo aclaro les mando un abrazo grande gracias a todos por estar los quiero un montón y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo